Bueno, las lluvias en el territorio nacional se han incrementado a partir de los últimos días. El INSIBUME llama a la calma, señala que este mes históricamente es cuando las lluvias se presentan por las condiciones del invierno. Estas condiciones húmedas persistirán en el resto de la semana laboral, con amaneceres húmedos, con formaciones de neblina, nublados, lluvias en algunos sectores. Se presentarán de cortos e importantes periodos de sol únicamente por la mañana. Y en la tarde nuevamente se registra el incremento y desarrollo de nubes, favoreciendo la presencia de lluvias y actividad eléctrica.